¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Los calientes del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba, sin duda sola, a media vuelta. ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar?